Cuando ustedes quieran, es Nuyo Martínez, señores, es nuestro, es el nuevo maravilloso, ahora andate. ¿Te acordás hermano? ¿Qué tiempos aquel? Eran otros hombres, más hombres los nuestros. No se conocía cocón, ni morfina, o no, los muchachos de antes, no saben comida. ¿Te acordás hermano? ¿Qué tiempos aquellos? Muy bien, aplausos, que no volverán, 25 abril es volver, a tenerlos que cuando me acuerdo, me pongo a llorar. ¿Y dónde están los muchachos de entonces, para antiguo y ayer? ¿Dónde están? Sigo solo, quedamos hermano, sigo solo, para recordar. Sigo solo, la mujer es aquella, miras reales de gran corazón, de los bailes, de la una pelea, a la cual, respondiendo su amor. ¿Te acordás hermano? Sigo solo, la rubia Mirella, que quiten los cáncer, al guapo Rivera. Si me amasijo, una noche por ella, hoy es una pobre percanta la pienta Y acordase el hermano, lo linda que era, se formaba ruedas pa' verla bailar Cuando por la calle, la veo conmigo, doy vuelta, doy vuelta a la cara y me pongo